En la FIPAS he conocido algunos proyectos que se están realizando en beneficio del país, como la planta, por ejemplo, de Misicuni, de Ibirizú, con las plantas hidroeléctricas y las plantas eólicas en Santa Cruz, proyectos que realmente van a beneficiar muchísimo al país. El STAN es interesante, la explicación, lo que nos proporcionan los datos y todas las cuestiones, también es llamativo. Todo lo que utilizan dentro del STAN para poder proporcionar información a los bolivianos. Tiene muy buena información, no sabía sinceramente que producíamos energías amigables con el medio ambiente. Y está manejando y está disponiendo todo lo que tienen y me parece una forma interesante. Muy interesante, tiene buen contenido, mucha información relevante.